hola 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 buenos días hoy martes día 14 de marzo del 2017 vamos a grabar la misión 3.3 del modo historia del juego por honor os recuerdo como siempre que en este juego hasta para jugar en el modo historia tienes que estar conectado con los servidores y eso es lo que está haciendo ahora mismo la pro ahora le damos a modo historia capítulo 3 samuráis y nos vamos a la misión 3.3 que se llama recogiendo los trozos dificultad normal el oro chino bien pues estoy preparado y ahora está cargando mapa como podéis ver en la parte superior central de la pantalla de vuestro televisor tarda un poquito pero tampoco es demasiado tiempo creo que este capítulo consta también de seis misiones al igual que el de los caballeros y del de los vikingos y el rastro de apoleón hasta el mayor estaba buscando a ello no en cuanto a ello a ello sabes donde está Nuevo objetivo de misión, llega hasta Ayu, bueno, pues allí se ve, espero que Ayu esté viva, es una mujer, Ayu. Bueno, pues aquí tenemos a una familia de enemigos, está a 100 metros a la derecha. Tormenta rauda, L más X, mantener R2, L abajo, más X, mantener R2. En guardia, claro. Bueno, pues otro vikingo que ha caído. Bueno, y tengo a Ayu a unos 40 metros, al menos ya. Esto está lleno de vikingos. Mata a todos los invasores vikingos. Ha caído. Me lleno de vida y vamos a ver. Buf, le he cortado la cabeza. ¡Suscríbete! No tengo energía ahora mismo Pero estos son soldados Por lo que no tengo problema Este no es un soldado Está caído Bien Aquí viene un melda más Ya ha caído Uff, aquí viene una tropa Callo Vamos a ver dónde están los jefes vikingos Voy para arriba Aquí hay uno ¿Dónde está el botín, salvajes? Me ha pillado un poco mal Callo Cuidado con este Bien Ha caído Queda uno Que está allá abajo Por lo que ve Está detrás de mí Ahora encima Está cerca ¿Dónde estás? Que no te veo, Doroteo Está arriba A ver si veo Unas escaleras Aquí hay unas escaleras Por la derecha ¿Dónde está el botín, salvajes? Aquí está el pollo ¡Bien! ¡Joder! Ejecución onminiente No dejo de ver Daimios muertos Quería evitar una guerra civil Creo que el emperador se equivocaba contigo Mata todas las fuerzas enemigas en el muelle Volvamos al muelle Mira, ahí tenemos un vikingo O uno más de uno, mejor dicho ¡Vamos! 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 Estoy mal de vida pero le he matado bien vamos a por estos ha caído ahora este jejeje le voy a mandar un regalito bien objetivo completado muelles asegurados a pero cancelad esa orden hay asuntos más importantes se yuro apolio les ha dado el palacio necesitarán más que un palacio para gobernarnos eliminaremos al aspirante al trono del emperador bueno pues misión 3.3 terminada 2.144 de recompensa en menos de un mes ayu llevó su nuevo ejército ante las puertas del palacio del emperador ahora solo quedaban dos daimios ella y se yuro pero fue ese orochi quien marcaría el curso de la historia bueno pues una vez escuchado el prólogo de la misión 3.4 misión que grabaremos mañana miércoles día 15 me despido de vosotros hasta mañana en la que grabaremos la misión 3.4 aquí finaliza la misión 3.3 hasta mañana hasta mañana no es tan solo no iscribete noрон no Gracias.